La multiplicación de letreros de se vende o se alquila por todas las zonas comerciales de distintas ciudades del país es la imagen palpable de la profunda recesión económica que ya estamos viviendo en Colombia. Locales con rejas abajo narran una historia que es la de muchos trabajadores por cuenta propia, comerciantes y empresarios de diferente carácter y capacidad a quienes golpea con mayor potencia la recesión. Sobre todo a los micro y pequeños empresarios, en lo fundamental comerciantes menores, intermediarios, propietarios de restaurantes y de talleres. Al respecto, Olga Restrepo nos informa. 5.200.000 de estos negocios por todo el país viven de ventas menores, del esfuerzo propio que los obliga a laborar más de 8 horas diarias, muchas veces con la participación de otros miembros de su hogar sin derecho a remuneración. ¿Y por qué lo hacen? Porque no tienen opción por no encontrar un proyecto nacional con un piso regional y municipal que aproveche su energía de trabajo, su capacidad de inventiva para beneficio de todos y todas. La actual recesión y los meses de confinamiento no les permitió a estos pequeños y microcomerciantes aguantar y terminaron en un cierre definitivo, lo que para ellos significa perderlo todo. Mientras tanto, como siempre, el gobierno central corrió a auxiliar y a soltar dinero a chorros para los ricos, para los propietarios de grandes y medianas empresas. Los datos del colapso que viven son contundentes. Entre los meses de mayo del 2019 y 2020 fueron destruidos 4.9 millones de empleos, quebraron 261.000 patrones o empleadores y desaparecieron 1.3 millones de trabajadores por cuenta propia. De acuerdo con los resultados de la encuesta Pulso Empresarial del DANE, realizada en abril del 2020, el 69% de las empresas afrontan riesgos en su operación o amenazas de quiebra. A la vez, y en otro plano de esta realidad, la Cepal pronostica que en Colombia 140.000 empresas formales están en riesgo de colapsar por esta crisis. Pero el golpe será aún más fuerte. El Fondo Monetario Internacional prevé, como consecuencia de la paralización productiva, una contracción del 7,8% del PIB colombiano y del ingreso per cápita en 8,7%. Con un desempleo galopante que ya afecta a más de 7 millones de personas, con escaso circulante en millones de hogares, con las exportaciones en picada producto de la concentración del comercio internacional y de la dependencia del país de los minerales, la posibilidad de pronta recuperación es escasa. Se calcula la pérdida de dos décadas de avances económicos y sociales y con ello mayor pobreza y miseria. Tenemos pues que la triada gobierno, recesión y pandemia engavilla, devasta la capacidad productiva del país. Realidad que hay que enfrentar y superar desde un proyecto económico con vocación nacional que retome, valore y potencie la capacidad de acción y de trabajo de millones de personas. A partir de definir unas líneas de producción prioritarias en lo nacional, regional y local claramente interconectadas. Unas líneas de producción sustentadas en el necesario sueño de soberanía económica, territorial y política, que recoja las potencialidades que en todo orden tenemos en la naturaleza que nos alberga, como en la potencialidad de saberes y experiencias de una fuerza de trabajo de más de 24 millones de hombres y mujeres que somos y habitamos a lo largo y ancho del país. Es ya evidente que lo que enseña el neoliberalismo, que la filosofía de sálvese quien pueda, termina acabando con todos. Por eso es necesario rectificar el rumbo impuesto al país en los últimos 30 años con una visión ecológica integral que debe darle paso a una vida en común, donde la participación plena de todas las personas en las acciones económicas, sociales y políticas es la mejor opción y posibilidad para un país con verdadera vocación de región y de mundo y de realización humana plena. La redistribución justa de lo producido y la vida en felicidad será el reconocimiento a su esfuerzo colectivo. Mientras esto se hace realidad, la implementación de un plano humano para los de abajo. Como ya lo hemos enunciado en otros dos informativos, es el camino inmediato a seguir. Les invitamos a revisar los informativos número 10 y 11 y a que sigamos diseñando a Colombia como la casa donde debe existir espacio adecuado para todos y todas, sin que nadie quede a la intemperie.